A con las familias mexicanas Y una bendiga ¡Socos a vos! Quiero que tus labios digan que es mía Que tus bordas esta legalidad Y si yo no estoy contigo es muy largo el día Quiero escuchar que nada sin reproches Si he fallado me perdones Que si yo no estoy contigo es muy día a la noche Dime que me quieres, dime que me amas Dime que te mueres cuando te hago mal Que si mi labia es algo diferente De tu falta mi presencia porque te hace fuerte Dime que me quieres, dime que me amas Que si mi labia no se me deina Dime que soy más de lo que yo imagino Dime que te mueres por estar conmigo Solo conmigo Dime que soy más de lo que yo no estoy contigo es muy largo el día a la noche 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 a Hola mi amor, vente el pinito a gozar Ven a bailar conmigo, gozando esa cumbia con sabor Hola mi amor, que te queremos gozar Ven a bailar conmigo, gozando esa cumbia con sabor Vamos todos bailando, vamos todos gozando Sólvete lentamente que te quiero disfrutar Vuelve en las cadenas, váyate sin censurar Comenzando muy bien el cuerpo, sintiendo la sabrosura Tú me pides camarón y yo te lo voy a dar Te quiero corazón por ti y lo voy a pescar Ahí tengo un tirado, a mí se aliquila en el balmar Pronto voy a hacer el agua para ponerme a pescar ¡Sí! Llamarte, te quiero, te doy Llamarte, te quiero, te doy Llamarte, te quiero, te doy Llamarte, te quiero, te quiero, te doy Ritmo, sabor, seguimos bailando ¡Mira cómo se fue! Llamarte, te quiero, te doy Cuando me muestro a la playa llevo mi botella de tron Ahí tengo mi guitarra para alegrar el corazón Ahí tengo mi tirado, a mí se aliquila en el balmar Pronto voy a hacer el agua para ponerme a pescar ¡Vamos! ¡Combre, doctor! ¡Combre, doctor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!